Ven y compra este Ram 1500 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Gancho de remolque, control de estabilidad, entrada sin llave, sistema antibloqueo de frenos, controles de audio en volante dirección, control de tracción, techo solar eléctrico, cámara de marcha atrás, asiento de pasajero eléctrico, volante de dirección tapizado en cuero, Bluetooth, bolsa de aire para conductor, dirección asistida, columna de dirección ajustable, tapetes de piso, frenos de disco en las cuatro ruedas, espejo retrovisor con sombra automática, tracción en las cuatro ruedas, control de velocidad de crucero, dispositivo de apertura universal de puertas de garaje. Disponible ahora nuestra concesionaria, con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!